Muy bien, y ya nos metemos de lleno con la columna internacional. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Marcó del Pond, analista internacional. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le estás? Bien, muy bien. Estábamos, bueno, hacíamos un repaso de tu nota, que está en el tábano economista. Se titula La unión sino rusa un dolor de cabeza. Y me interesa poder, de a poquito, bueno, comentar algunas partes muy interesantes. Vos hablás, obviamente, de la relación entre dos países que hoy son centrales en el tablero geopolítico mundial, Rusia y China. Contanos un poquito por qué es importante, tanto para Rusia como para China, poder fortalecer esta alianza en un contexto cada vez más complejo a nivel internacional. Bueno, para China, en realidad, lo que tenía como prioridad cuando lanzan la ruta de la seda era tratar de comerciar o mandar mayor cantidad de productos a Europa que pudiera. La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en el 2016 falló en contra de China, por lo tanto, con el mar de China, con un conflicto que tenía con Filipinas, pero lo que hizo, en realidad, fue señalarle a China que el conflicto que iba a tener iba a estar en Taiwán, específicamente en el mar de la China y en el Pacífico. Entonces, la forma que puede tener cualquier Estado de tener profundidad ante un conflicto en el mar, para China la forma fue de encontrar profundidad en Rusia, que es la profundidad terrestre. O sea, si yo tengo un problema en la costa, me voy hacia la tierra. Eso por el lado de China. Y obviamente, una modificación en la ruta de la seda. Bastante importante porque la ruta de la seda deja solamente de ser importante para Asia Central, sino que empieza a tener importancia en estas guerras que se dan, las guerras comerciales, la guerra de los mares y lo que sería la guerra por las materias primas y los materiales, por los recursos. Entonces, China se lanza a otro tipo de guerra para tratar de obtener esos recursos que necesita. Del lado de Rusia, yo creo que Rusia lo primero que tuvo que sortear fue redireccionar sus exportaciones de energía, que lo pudo hacer básicamente porque hay un hambre voraz por parte de China de la energía, entonces Rusia pudo redireccionar todo lo que le exportaba a Europa hacia China. El segundo punto que necesitaba Rusia era tratar de modificar su economía, en este caso trayendo importaciones de China, de muchos bienes que se habían ido de las empresas europeas y americanas que estaban en Rusia, y por otro lado modificar la sustitución de importaciones que tenía con Occidente tratando de hacer una importaciones, tratando de modificar esas importaciones por productos nacionales rusos que tuvieran más que ver con Eurasia que con Occidente. A esto hay que agregarle que la guerra modificó mucho lo que tenía que ver con Rusia, porque Rusia no solamente no se cayó, sino que implementó un sistema keynesiano-bélico, en donde el Estado lo que hace es planificar cuáles van a ser las inversiones, dependiendo de los objetivos que tenga el Estado, y esto hizo que en el 2023 Rusia creciera un 3,6%, se volviera a posicionar como uno de los más importantes vencedores de armas, y hay un punto, perdón, acá importante, que es que la lógica bélica cambió, y cambió en este último tiempo, ya venía cambiando, pero si ustedes miran la respuesta, perdón, iraní al ataque israelí a Damasco, a la embajada de Damasco, lo que hizo un tiempito después es que los fondos que estaban destinados por parte de Estados Unidos para Ucrania, una parte para Israel y otra parte para el Asia-Pacífico, que no salían, saliera. ¿Por qué? Bueno, básicamente, cuando se dice de que hay fondos destinados a Ucrania, en realidad los fondos están destinados al complejo bélico militar norteamericano, que después el Estado lo compra y lo manda a Ucrania, o sea, es una ayuda al complejo militar. ¿Por qué es una ayuda? Porque la contestación que hizo Irán, pactada con la CIA, parte y todo el mundo sabía que iba a venir, fue una contestación con drones que cuestan 5.000 dólares y con cohetes de hace 10 años atrás. O sea, lo que demostraron fue que con una ondanada de aviones no tripulados, Israel, con una defensa que costó 1.3 billones de dólares, no le hubiera podido parar si las bases norteamericanas y los ingleses con barcos no hubieran ayudado a tratar de pararlo. Entonces, lo que es una guerra que se transformó, o sea, la idea de negocios del complejo militar industrial norteamericano tiene que ver con la tecnología y con la ingeniería. O sea, son armas sumamente costosas, que muchos dicen de que no sirven para la guerra, bueno, pero son armas sumamente costosas, y ahora se está desarrollando una guerra en donde las armas son muchas y muy baratas. O sea, los drones, hacer una cantidad de drones impresionantes que está haciendo Irán, bueno, ahora Rusia se empezó a hacer. Bueno, yo creo que gran parte de estos fondos que fueron para el complejo militar industrial norteamericano tienen que ver con una parte de la reconversión de esta industria que va a entrar en una guerra que nada tiene que ver con los beneficios que el complejo militar industrial norteamericano ha concentrado. Bien, es interesante esto porque en realidad lo que hace Estados Unidos es fomentar su propia industria, en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, ni demócratas ni republicanos da la sensación de que no advierten la peligrosidad porque con las acciones que vemos a diario de la política exterior estadounidense vemos que contribuye a que esa alianza entre China y Rusia se afianza aún más. Por ejemplo, quieren aislar a Rusia económicamente y lo que hacen es obligar a Rusia a recurrir a China. Por otra parte, generan conflictos en el Indo-Pacífico y obligan a China a mirar más a Rusia. ¿No hay un entendimiento de que esa relación es más bien peligrosa para Occidente? Sí, yo creo que Estados Unidos se equivoca cuando obliga a Rusia a ingresar a la guerra. Porque en esto hay no dos miradas, sino dos objetivos. El primero de los objetivos es eliminar la posibilidad de que Europa se expanda hacia el este. O sea, es que Alemania no se expanda con Rusia. O sea, el modelo de negocios alemán era un modelo que dependía básicamente de la energía barata rusa. Claro, volaron al Nord Stream, ¿no? Esa es la segunda parte. Cuando vieron de que podía haber una salida negociada eso, lo volaron para que no existiera un plan B respecto a la energía rusa para Europa. Esa es una cosa, o sea, aislar a Europa no solamente lo consiguieron, sino que la metieron en un problema de desindustrialización y la metieron en un problema de armamento. O sea, el negocio armamentista norteamericano de gas, que es el primer exportador de Europa ahora, pero el negocio de las armas, como vos mandaste todas las armas que tenía Europa para defender a Ucrania, ahora Estados Unidos lo único que te dice yo lo que voy a hacer es cubrirte contra contra un ataque nuclear, pero la reconstitución del sistema armamentista europeo va a tener que comprárselo a los Estados Unidos. O sea, las armas van a quedar en favor de el complejo militar norteamericano. Bueno, esa es una parte. Esa parte los norteamericanos la lograron. La segunda parte, que es lo que vos decís, que se suponía que con 24 rondas de sanciones el gobierno de Putin iba a caerse. Bueno, eso no sucedió y lo que hizo fue afianzar, como bien decís vos, la relación entre Rusia y China y eso fue un gravísimo error. Pero bueno, forma parte del juego. O sea, tumbaron a uno de los ejes centrales, que son los alemanes, como tumbaron en otro tiempo a los japoneses. Bueno, ahora tuvieron ese grave error que lo quiso fue afianzar y por lo tanto modificar la lógica de geopolítica mundial. Porque la idea... ¿Por qué los europeos adhieren a esta guerra en la que obligan a que Rusia entre en esta guerra con Ucrania? Bueno, porque en realidad el unilateralismo, cuando estaba, o sea, desde el 91 hasta, supongamos, la toma de Crimea, 2014, este unilateralismo le sirvió tanto a los Estados Unidos como a Europa. A Europa le servía muchísimo. Era un competidor bastante lagre de Estados Unidos, pero tenía grandes beneficios. Bueno, volver a ese sistema a ellos le conviene para después tratar de enfocarse directamente con China, que es el verdadero problema futuro. Bueno, esa parte de este juego le salió mal. Claro. De hecho, le sigue saliendo tan mal que no saben qué hacer. Porque si hoy Rusia se le ocurriera atacar a Europa, no tendrían con qué defenderse. Bueno, esa sería la segunda parte de qué es lo que yo creo que va a venir si gana Donald Trump. Sería... para mí la lógica es que Trump termine la guerra. Claro. Si él lo dice, ¿no? No, no, porque el complejo, o sea, el negocio armamentístico ya está hecho y lo tenés que seguir pagando. Entonces, lo que yo haría, me parece que él está intentando, o dice, hacer lo mismo, después veremos, es tratar de volver a coquetear con Rusia para que mira a Occidente y se separe de China, que es con el que Trump sí tiene problemas. O sea, los realistas norteamericanos tienen problemas con China y con su frontera sur. El neoconservadurismo tiene problemas desde los 360 con Rusia que hay que eliminar. Se quedaron en la Guerra Fría. ¿Cómo? Como que se quedaron en la Guerra Fría. Se quedaron... ellos tienen una tesis que es que el problema para manejar el Asia Central es lo primero que tenés que hacer es eliminar a Rusia, porque si, como es, Rusia puede aliarse con cualquiera y manejar por tierra. En realidad es una idea de McKindle, en 1870, un inglés que decía, bueno, nosotros manejamos los males, pero si Rusia se alía, supongamos, con Alemania, ni hablar con China, van a manejar el Asia Central. Y quien maneje el Asia Central va a manejar el Asia Central. Entonces, la idea es no solamente desaparecer Rusia, sino que ponerle un cordón sanitario con Europa y dividirla, que es lo que hicieron, en la mayor cantidad de países posibles. Claro. Esa es una idea del neoconservadurismo desde hace mucho tiempo, y por eso siguen apuntando que lo primero que hay que tumbar es a... Bien, vos también en tu nota marcás, bueno, hay que ver qué pasa. Ucrania está a la espera de las elecciones en Estados Unidos, que van a ser centrales, ¿no? Si gana Trump va a haber un cambio rotundo en cuanto a los recursos que recibe cotidianamente Ucrania para seguir en esta guerra y prolongarla. Ahora te pregunto también por Europa, porque se vienen elecciones del Parlamento Europeo y parece que avanza la derecha. Yo creo que en realidad avanza la derecha porque tiene un poco este discurso bien, más bien, heroescéptico, un poco anti-OTAN. ¿Pensás que esa derecha puede también generar algún tipo de quiebra en la relación con Ucrania? No, la derecha, primero aún y ganando la derecha no van a tener la mayoría como para poder dirigir cuáles van a ser el futuro de ciertos tópicos que se tendrían que discutir. Por ejemplo, se congelaron los fondos rusos y están dando vuelta para que los intereses de esos fondos puedan ir para Ucrania. En realidad esto hay que especificarlo mucho. Los intereses de esos fondos van para las empresas norteamericanas de militares y después comprarían armas para Ucrania. El problema es que, a ver, yo creo que Europa empezó a rever, de hecho hicieron una propuesta, en la actualidad tratando de ver cómo se dieron cuenta de que habían perdido la guerra. Y por lo tanto este es un grave problema. Y el segundo de los problemas es que si Trump gana, ellos van a quedar peor. Lo que han hecho hasta ahora Biden, o los neoconservadores de manera muy brillante, es tirarle la guerra a Europa. Ellos ya se corrieron porque están las elecciones norteamericanas y como están las elecciones norteamericanas, háganse tarde ustedes. Le dejaron la guerra a ellos. Y le dejaron la guerra a Sinatra. Bueno, el segundo punto, y yo creo que es donde está la pelea con Estados Unidos, es, bueno, ¿qué se hace con Ucrania? Porque Ucrania es un estado fascido, en donde un tercio de su territorio quedó en manos rusas, donde la mitad la va a manejar BlackRock, porque hicieron un convenio con BlackRock, porque el estado ruso, perdón, el estado ucraniano es sumamente malo para administrar, pero corrupto sobre todo. También, sí. Entonces, claro, era corrupto antes de la guerra, después de la guerra dejó de ser corrupto, y ahora como les conviene que lo administre BlackRock, va a ser, vuelve a ser corrupto. ¿Por qué? Bueno, porque BlackRock va a administrar el banco, que es la fuga de capitales y el lavado de dinero que del este lo hacía Ucrania, la energía que necesita Europa, y las tierras que ahora se liberan en el 2024. Y otra parte, un pedacito que te queda, que está viéndola con muchas ganas, Polonia. El problema que creo que tienen es que no encuentran quién firme un amnisticio con esas características, o sea, que tenga el apoyo social con esas características. En un estado que tenía 45 millones de habitantes, ahora tiene 25. O sea, ni siquiera tenés los brazos suficientes para poder reconstruirlo, aún cuando te den la plata. Entonces creo que Europa se metió en un serio inconveniente, lo que vos decís que la derecha va a, lo que va a intentar hacer la derecha, que es este, me olvidé de este, nuevo formato que están inventando, es tratar de hacer un ejército europeo, tratar de ver qué es lo que se hace con la OTAN, porque la OTAN hoy está manejada por un noruego, que no está dentro de la Unión Europea, eso no es menor, y que Trump también ha dicho que es posible que se pueda ir de la OTAN, que no es así, porque la OTAN sirve de... la OTAN está en la Malvinas y Estados Unidos se va a quedar con el sur de la Argentina, para decir, hacer con una base, entonces podés pedir todo lo que está en el Atlántico Sur, no solamente el pasaje, o sea, nadie se va a ir de las cuestiones que te convienen, pero sí es cierto de que van a tener que reconstituir, no solamente la Unión Europea, el armamentismo y para qué va a servir si hay que hacer un ejército europeo, porque están a las puertas, o viven coqueteando, con una guerra intraeuropea, de los cuales Estados Unidos se ha corrido olímpicamente. Perfecto, bueno, clarísimo, como siempre, Alejandro, te agradecemos muchísimo este tiempo con Radiográfica. No, muchas gracias a ustedes.